¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de Manesky No Manesky, más bien dicho Mejor dicho, o como se diga El caso es que aquí hay un bicho, míralo, como huela ¿Eh? Madre mía, que hilada Bueno, os tengo que decir que he estado avanzando un poquito Fuera de cámara, un poquito Bastante, mira, ¿veis eso? En mi casa Sí, me acabo de crear una casa, como que no quería la cosa Intenté hacer la manchada De coger, la manchada, esto es lo típico De que la lias y, ojo Tengo que estar en la nave para abrir, no me lo puedo creer Tengo que estar en la nave para En el espacio, para poder abrir el menú espacial No te estoy creyendo nada, escucha Pero nada, 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 nada ¿En serio? Me está diciendo que Me columpié y pedalé y esas cosas Pero no pasa nada, el caso es el siguiente Y es que, me he hecho una casita ¿Vale? Intenté hacer la manchada de coger E irme a otro planeta lejano Diciendo, vamos a otro sistema ¿Por qué no? Acabo de salir, tengo una nave que apenas anda Vamos a otro sistema, bueno, pues a mitad De camino me di la vuelta y buen paseo Ahí se quedó la cosa, la anovatada El caso es que, bueno, pues Me planté en este planeta El cual es el que vais, el que estáis viendo Básicamente Y, y la verdad es que he atinado Bastante bien Porque los materiales como polvo de ferrita Y el carbono este Que son los que más se necesitan Para la construcción Escucha, voy sobraísimo O sea, con estos materiales Voy sobraísimo Así que hemos atinado Perfectamente Nos hemos hecho una casita Que ahora os enseñaré un poquito El modo de construcción Por si alguno no lo ha visto Pero vamos, es súper sencillo Y mola bastante, la verdad El tema es que este es un Un bioma Un poquito De aquella manera De hecho, mira Ahí tenemos una torrecilla ahí Que ya averiguaré de qué es Y No sé si es de teletransporte Para llamar a naves O cosas así ¿Había un bicho por dentro de casa? No lo sé Bueno El caso es que esta es nuestra casita Le he hecho con techos así Un poquito redonditos Un poquito altos De dos alturas Le he puesto unas farolas En las cuales no No tengo energía Con lo cual no puedo dar luz Ahí me he columpiado Pero bueno Si le damos al hacer Tenemos el modo de construcción Que aquí tenemos Las únicas poquitas cosas Que podíamos construir Y bueno Son las que he ido poniendo ¿Vale? Y bueno Si estaba carbono básicamente Carbon y poco más Pero la verdad es que La construcción es muy sencilla Muy fácil Me ha gustado bastante Dicho esto He metido aquí La refinería portátil Con lo cual ya la tenemos por aquí Y me ha desbloqueado Otra cosilla Que es la unidad de investigación De construcción ¿Vale? Por lo que sea Se me ha desbloqueado Y he dicho Pues la voy a poner Y la he puesto Y resulta que Lo que hace esto Es desbloquear En cuanto nos deje Dar la quimia Tenemos por ahí Bueno Igual a que opción deis ¿Vale? El caso es que Luego aquí podemos cambiarlas Por un lado Vamos a poder desbloquear Todo tipo de construcciones Y por el otro lado Investigaciones Para las cuales Vamos a poder Por ejemplo Construir un teletransportador Que no nos vendría nada mal También te lo digo Pero para eso Necesitamos datos recuperados Tenía 4 o 6 datos recuperados Pero no sabía Para que servían Y los vendí F por mi No pasa nada Porque vamos a ir a buscar Más datos en el día de hoy Así que Hoy toca exploración Buscar datos Investigar un poco más Sobre este planeta lluvioso Que es lluvia ácida Y ya veremos a ver Que encontramos El inventario Lo tengo un poquito Más vacío Este no Que por cierto Voy a cambiar cosas a la nave En la nave Me caben unas cuantas cosas Pues unas cuantas cosas Que voy a trasladar a la nave Cambio las cosillas Y a explorar Tenemos que buscar ¿Vale? Para que os hagáis una idea En el ¿Qué es esto? Flora peligrosa ¿Qué viene? ¿Una flor a atacarme? Ah no Está la del oxígeno Vale, vale Por un momento He convulsionado Maquinaria dañada No Lo que tenemos que buscar Son A ver Depósito Que susto me ha dado el bicho Son Cajas enterradas No va a haber ninguna Aquí cerca Así de repente Esta Reserva enterrada Ahí Ese tipo de Vamos a hacerle zoom Ahí lo tenemos Ese tipo de icono Que es como un cofre Y una de reservas Enterradas Y ya está Y vamos a ir explorando A encontrar Que de ahí es donde podemos conseguir Las cosas Para poder ampliar cosillas Así que ¡Al lío! Bueno ya lo tenemos todo listo Así que ¿Qué es lo que toca? Pues exploración Que es la solución Y mientras pues Voy a ir investigando cosillas Así que En el tirón Ya sabéis Vamos a ver lo que Lo que más interese Esto lo he cogido ya Contenedor dañado Esto se respawnea ¿Verdad? Yo creo que sí Que esto va respawneando Poco a poco Y se pueden ir cogiendo De hecho El otro día Necesitaba A ver que hay aquí ¿What? No sé que me ha dado ¿Eh? Aquí también Munición de proyectiles ¡Perfecto! Vale Al lío Venga No nos entretengamos mucho Y vamos con lo que vamos Destino alcanzado ¿Y qué es lo que toca? ¡Ah! ¡Oh! ¡Geneal! Ya estaría Ya estaría No toques más Venga Nos dan lo que necesitamos Destrozado Válvulas por uno ¡Ojo! Ah, tipo Pasó una nave por la cabeza Pero no Destrozado Válvulas por uno ¿Y esto qué es lo que es? Dice Convertir tecnología dañada En partes Eh... Vale Es más que chatarra Ok De momento Chatarrilla Vale Nos dan partes Por ahí Venga Pues a buscar A partir de ahora A buscar A buscar A buscar Módulo tecnológico Encerrado ¿Será esto lo que realmente Necesitemos? Datos recuperados Sí, sí, sí Vale Son los módulos tecnológicos Esto es lo que realmente Necesitamos Cuestión Son de este tipo Pero había uno aquí cerca ¿Verdad? Creo que había aquí otro Muy cerquita mía Vale Ahí arriba Son 26 unidades Pero juraría Que había otro más cerca Bueno Vamos a ir farmeando Cosillas de estas ¿Vale? Eh... Nos voy a enseñar todo Evidentemente Para que no se aburráis De asquete Pero básicamente Me voy a ir Excavando todo lo que haya ¡Mira una planta, loco! ¿Plantas saltarinas? Vale Estas son... Estas son destrucibles ¿Plantas que comen? ¡Plantas! ¡Son carnívoras! ¿Cuántos ojos tiene? ¡Eso! ¿Eso son sus ojos? ¿Tiene cuatro ojos? ¿Qué pone? Alimentar con pienso a criatura Ofrecer comida Es que no tengo comida ¿Queda que darte? ¡Es como una piña enorme, loco! Y se come su... ¡Son carnívoras! ¿Por qué se comen Sus propias plantas? En fin Cosas de la naturaleza extrañas A ver, a ver Que creo que esto Se me está yendo de la mano Vamos a ver Se supone que está Ahí enterrado ¿Vale? Vale, vale, vale Es que no No lo encontraba Y veo que estaba dejando el queso Como un... El queso no el planeta Como un queso grullero Y he dicho Bu, se nos complica esto Vamos teniendo más datos recuperados Voy a coger unas cuantas más Porque las vamos a necesitar Voy a seguir con el luteíto Y ya no vamos a ir a ver en casa Salvo que ocurra algo ¡Ay, ay, ay! Vaya, hombre Y me explota la planta A tomar por saco la planta ¡Hombre! Para que siga reventándome ¡Ojo! Nunca mejor dicho Por... ¿Qué es esto? O sea... ¿What? Planta sensible Vale, yo puedo No puedo Centinelas Como que... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ni de coña No, 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 aquí bajo tierra no me dais ¿De dónde haces? ¡No! Que sí que me dan, que sí que me dan Escucha, si no va esto de las manos, ¿eh? ¡No! ¿Qué haces aquí? Que no tengo un arma todavía decente ¿Qué? ¿Qué perro? Cambia de esto, ahí, 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 corre, corre, corre Pero bueno, pero esta gente ¿Estos centinelas de dónde salen? Una cueva natural, una cueva natural Naturalmente, una cueva Vamos, corre, corre Corre Vale, vale, vale Sí, 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 contra la toxicidad Y contra los bichos estos, ¿qué me cuentas? ¿Qué me narras? Bueno, 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 bueno La nave, la nave, ¿dónde está la nave? Pero eso no, hombre, investiga la máquina No se puede No, 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 no ¿Puede atravesando? Escucha que atravesa la tierra, pero bueno, bueno ¿Usted cree que esto es normal que atravese la tierra? ¿Podremos salir ya o no? ¿Se han ido? Vale, parece que sí, parece que sí Se va a pasar peligro, se va a pasar peligro Vamos a volver a la misma zona, pero con más cuidado Pero bueno, pero bueno Que están bajo tierra, ¿tú? Pero, ¿pero qué es esto? Loquísimo Pero que están bajo tierra, que van a escanear Pero bueno, pero bueno, pero bueno Van a flipar Pero que es un robot, loco Bueno, claro, aquí son todos robots Vas a flipar, vas a flipar Toma, te voy a desintegrar con mi super No, 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 no Es que el desintegraba rápido En cuanto me haga la pistola Sí, 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 sí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? Madre mía ¡Vamos, vamos! ¡Uno para uno sin camiseta! No tenéis lo que tenéis que tener Lleva uno de aquí ¡Vámonos de aquí! ¡Que no se hacen pañun, pañun! ¡Ojo que les he perdido! Venían cinco ¿Se están reparando? Van a flipar Sí, sí, reparaos, reparaos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuerza centinela desactivada! ¿Ahora que llego a mi casa? ¿Ahora fuerza centinela desactivada? Vais a flipar ahora Venga, venga Fuerza, fuerza centinela desactivada Quita, quita esto Que tengo que entrar en mi nave ¡Uf! Qué lástima que no sepa dónde están, eh Les reventaba con la nave Bueno, a ver, he tenido que hacer un pequeño reinicio Porque he visto que el OBS No va muy fluido He estado retocando cosillas Espero a ver si ahora va un poquito más fluido Tiene una persecución bastante interesante Y sorprendente para mí, evidentemente Así que, bueno, la cosa no está mal No está mal Yo creo que ahora va un poquito más fluido el OBS O al menos así lo espero Así que, bueno, el caso es que ya hemos recuperado unos cuantos datos No todos los que yo hubiese querido Pero sí unos cuantos Así que, bueno, vamos a ir viendo un poquito por aquí A ver ¿Qué podemos investigar, no? Sobre todo de por aquí A ver, de estos ya tenemos por lo menos Por lo menos, por lo menos Dos por lo menos, ¿no? Tenemos ocho Ocho datos recuperados Arriba a la izquierda Aquí lo tenemos, ¿vale? O sea que está bastante bien Está bastante bien Va bastante fluidito Bueno, primer modo de teletransporte Por favor O sea, investiga esto Vale, necesitamos placas de metal Y nanotubos de carbono Dos nanotubos y cuatro placas de metal Luego por aquí que tenemos Reactores de biocombustible Dice, un pequeño generador de energía Quema combustible con base de carbono O sea, que va carbono Vale, se convierte en energía útil Vale, ok Vale, 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 vale Y luego la baliza de guardado Dice, cuando se activan las balizas Son puntos de control de navegación permanentes Que volverán a visitar lugares específicos Que permiten volver Vale, baliza de guardado Pero escucha, esto es más que nada como Porque te dice Cuando se activan las balizas Son puntos de control de navegación permanentes Que permiten volver a visitar lugares específicos O sea, balizas De toda la vida de Dios, ¿no? Vale, pues vamos a hacer primero la baliza Porque me interesa bastante más Ok Y luego a su vez Ya hacemos el generador de electricidad Y por aquí tenemos el cableado eléctrico Que si no, la electricidad no funciona Por aquí tenemos el módulo de padre Para usar la recarga de salud Y por aquí intensificador de señal Un escáner versátil que detecta edificios cercanos Puede descifrar datos de navegación Para localizar ubicaciones específicas Uy, esto también me interesa, ¿no? Pues este primero Ahí, ¿qué más tenemos? El cableado no cuesta nada Así que ahí va del tirón Nos quedarían tres Que podríamos hacer la batería Unidades de almacenamiento de energía Altamente eficientes Conectadas a una cuadrícula de energía Los circuitos de gestión de energía integrados Harán un uso automático De la capacidad sobrante Para carga de células ¿Vale? O sea, básicamente un cargador Muy bien Muy bien Muy bien Vale, pues el cargador de batería Lo hacemos porque tenemos energía suficiente Y ya está No sé si esto A ver Vamos a ir a estructuras Bueno, en estructuras No he desbloqueado nada Pero vamos, que tampoco Tampoco merecía la pena Ahora mismo ponerse a hacer estructuras ¿No? Cuando tengamos tanta tecnología Por descubrir Y aquí tenemos A más construcción básica Vale, pues tenemos varias cosillas Tenemos varias cosillas Entonces Sí, 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 sí Hay un montón de historias Un montón de historias Y tenemos que intentar mejorar Para poder tener más historias Más cosas Más cosas Creo muchas cosas Vale Por cierto Esto intenté ponerlo Pero claro Como es un módulo de B Y tenemos una nave de clase C Pues no he conseguido ponerlo todavía Esto es así Procursor de lanzamiento Módulo tal Haces así Y dices Bueno, pues me voy a la nave A su tecnología ¡Ojo! Ahora sí me deja El otro día lo intenté hacer Y no me dejaba A ver Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Yo le doy a instalar Me voy a tecnología Es De aquí ya no me deja En multihermienta nada Aquí nada Y aquí me ha dejado Pero poner solo una No me deja poner dos ¿Por qué? Si tengo más huecos Preguntas Preguntas y preguntas Tecnología Aquí tampoco me deja Aquí tampoco me deja Vale, pues Ahí te quedas Bueno, a mí no me ha dejado Me ha dejado poner una Mejora significativa De propulsor de lanzamiento Bueno, pues Nos reduce los costes Y tal Me parece perfecto Vale Tecnología Módulo de mejora S Vale Y esto nos ha desbloqueado Lo siguiente Intensificador de señal Y la baliza De guardado Ok Y luego por aquí Que tenemos Esto Nada Esto Si El cableado Que por cierto Yo el cableado Esto como se El cableado Va sin más Tal cual Ok Aprendiendo Aprendiendo con Mike Y Y hemos dicho Que va La batería Bioreactor de combustible Vale Una placa de metal Vamos a hacer primero El biogenerador de combustible Vamos al esotraje Hacemos ¿No tenía yo placas? ¿No hice yo unas cuantas placas? Debe ser que las gasté Hice las justas Y las gasté Vale Bueno De acuerdo Vamos a hacer una Una plaquita Vale Y entonces ahora Podemos construir El bioreactor Ok Un bioreactor De combustible Vamos a ponerlo En esta esquina Y puse Puse plantas Hay decorativas Que no es que decoren mucho Pero Ahí estamos Nuevo título Desbloqueado Michael fundador Si señor Así somos nosotros Y ahora necesito He puesto la batería Y ahora necesito ¿He puesto la batería? ¿O qué he puesto? El reactor de bioreactor Vale Vale Entonces aquí Tengo que poner Carbono Efectivamente Carbono 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 Condensado O oxígeno Y a partir de ahí Pues me crea energía Pero si tenemos ya El reactor de biocombustible Lo que tenemos que hacer ahora Es poner la batería Que necesito Carbono Condensado Y para hacer carbono Condensado Nos venimos aquí Cogemos carbono Que no tengo Voy a transformar también En oxígeno En carbono Pero vamos a farmear Un poquito de carbono Normal y corriente Y ahora vuelvo Vale Pues he hecho el farmeito Ya lo tenemos La batería Esto tal que Aquí al lado ¿No? Tampoco vamos a ponerle Muy allá Muy allá ¿No? Vale Pues ya tenemos La batería Que evidentemente Esto está agotado Tiempo Hasta agotamiento Total Estado agotada Vale Ok Entonces A ver Gestionamos lo siguiente Si yo pongo Rollo cable Que el cable Era aquí A la Q Yo Uff Que de conectores Vale Este A este Vale Entonces Si yo coloco Esos dos Y nosotros Aquí le metemos Claro He gastado todo el carbono No he gastado todo el carbono Vale Esto da Para 6 minutos Salida de potencia Tal Un 11% Pero Bueno A ver Es que he gastado mucho En el tema de construcción Y tal ¿No? Un 10% Y esto Va almacenando ¿No? Tiempo hasta carga completa 14 minutos Va un 1% Bueno Y el caso es meterle aquí Comidita Para que vaya generando Y luego aquí ya puedo encender las luces Y demás Vale De momento de comer en funcionamiento Me basta Ya implementaré y demás He visto que me ha salido aquí un icono En plan de Ven aquí Ven aquí Y sigue con esto A ver Hacer captura Un poco Meme ¿No? Para hacer la captura Que ya no hay nada Registrar base ¿Por qué me ha enviado para acá? No entiendo Programa de vitilidad Construcción de Teletransporte Fábrica de metal 4 tal Vale Si, si, si Lo que tú quieras Vale Pero el caso es Que ya tengo por un lado eso ¿No? Ya por aquí ya sabemos que esto no es nada La bandera que he puesto dos arriba Pero con este no se me quita Bueno da igual Por aquí ya tenemos Todo este tema del cableado Y la energía Que está bastante bien Y por aquí tenemos el módulo de Vale Pues de teletransporte Necesito Dos nanotubos Y cuatro de metal Pues vamos a ello Vale, vale, vale Ya he descubierto Cómo crear más de estos Directo Vale Es una tontería Pero he descubierto Cómo se crean más Sin tener espacio De lo mismo Es una cosa increíble Bueno Yo diría que ahora ya sí que sí Tengo de todo Tengo de todo Lo tenemos todo Perfecto Ah, que puedo ponerlo Pero lejos de mí Pero dentro de casa no Ajá Bueno, pues vamos a hacerlo Ahí al lado de eso Venga, va Ok Eh Suministra de energía Vale Vamos a quitar esto Quieto, quieto Vale Energía suficiente Entonces si yo Ahora engancho Un cable ahí Y me lo llevo Hasta aquí Voy a tener que hacer Otro generador Fuera No, me ha dejado ¿Por qué no me ha dejado? Ahí sí Ahí sí Vale Ya tiene energía Un poco meme Pero ya tiene energía Teletransportador Ojito Teletransporter Vale Base Enraise Que esta es la mía Que por cierto No le he cambiado de nombre Estación Sigma Bueno, estamos frente al tío El que supuestamente vende las armas De hecho tiene aquí una Que dices tú Qué guapa Vamos a comprar esto ¿No? Le das aquí a comparar Que te tienes que comparar Antes de comprarla Y te dice Tres millones Cuatrocientos mil unidades Comprar Añadir a tu colección Y dices tú Venga Tres millones Dice Cuando tengo Cuatrocientos mil Nos vemos Hasta luego Dices tú Vienes aquí Y dices Venga yo quiero Algo más baratito ¿No? Y de repente aquí Te encuentras Con que lo que te dice Es lo siguiente Instalar un espacio O comprar un espacio Dices tú Pero bueno Mejorar clase Diez mil nanites Pero es que los nanites Me está costando encontrarlos Sobre todo nada más Empezar un riñón Pero bueno Vamos a comprarle esto Un espacio Porque tengo para ponerle Varias modificaciones más Con lo cual Vamos a comprar un espacio Por ciento diez Otro por ciento veinte Y el último por ciento treinta Sí Venga Aquí queremos Está toda pasta ahí Acumulada Abasada Nada Le damos aquí A la multi herramienta De todo Y entonces aquí Ya podemos instalar Mira, mira, mira Qué de cosas Lanzarrayos Esto sí Esto sí Ya un lanzarrayos ¿No? Venga ¡Pam! Vale Pues bueno Básicamente He estado echando un vistacillo Y como para todo Necesito nanites Pues no puedo hacer mucho más Ni mejorar nave Ni mejorar nada Porque necesito nanites Dicho esto Voy a coger el TP Y lo vamos para casa Ok Bueno, pues de momento La nave al lado ¡Ujo! Que me han puesto la nave al lado Del teleport Increíble, niño Increíble Vale Vamos a Quiero poner las mejoras ¿Vale? Quiero poner todas las mejoras Estas que tenemos por aquí O sea En plan del lanzarrayos Tenemos el láser este Sí, pero luego Luego te la instalo del todo Y ya está, ¿no? Vale Perfecto Pues con eso de momento Me valdría Por lo menos tenemos el lanzarrayos Para quitar un poquito más De daño y eso, ¿no? Y luego a su vez Tenemos aquí El láser de estación avanzado También Cosa Genial Que tengo para hacerlo Con el sello hermético Y el panel de cableado Así que Necesito muchos nanotubos de estos Así que como necesito Muchos de esos nanotubos Voy a coger Bastante carbono Para hacer por lo menos Cuatro Así Del tirón Piedra ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Piedra del saber Piedra del saber Corvax Bodicodim 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 Yun, 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 yun La piedra resuena Produciendo sonido Que inunda mi mente Una visión Toma forma Un ser vivo robótico Se gira hacia mí Se... ¿Cómo? Su carcasa metálica Amite una luz de forma De niebla brillante Que nos rodea a ambos Eh, aceptar conocimiento Dice, me hace un gesto ¿Aceptamos conocimiento? Como a nivel de compañía A nivel no animal El nombre Corvax Flota en mi visión Un eco de la extraña visión Que acabo de experimentar Una palabra que está En la lengua terrestre Se graba en mi cerebro Vamos, que hemos aprendido La palabra Corvax Para Corvax Básicamente Es como el que Estás por la calle Te encuentras un monolito Y te dicen Has aprendido la palabra Coger Claro que según donde estés Menuda palabra te han enseñado ¿Eh? Estoy viendo que el icono Donde tenemos que ir Está ahí abajo Y ya que he mejorado Toda la... La multiherramienta esta ¿No? Al máximo que podía Ahora mismo Porque no tengo ya Más cosas para ponerle Así que de momento Bueno, el daño potencial Ya es de 1347 Ya tenemos lanzarrayos Ya tenemos el aser extractor Potentísimo Avanzado Tenemos... Eh... El cargado de dios Deslumbrante No es cargador De diodos Perdón De dios Digo yo ahí a tope Vamos Bueno, el caso es que Le hemos puesto todo Worthy para ir empezando Y eso Que... Vamos a salir por aquí Y vamos para abajo ¿No? Vale, efectivamente La señal viene de esa nave Que ya he visto No sé cuántas veces Ok Ok Vale, os explico Esta nave Es una nave estrellada En la cual yo ya he... He vaciado Básicamente Pero bueno No pasa nada Venga Tírate ahí un... ¿Qué leches me voy a dar? Muy rico Muy fresquito Venga, andamos por la rampa Que no va a salir más barato No va a salir más barato A la vida Vale, bueno Bueno, pues aquí Hay unas cámaras Que están por dentro Que solo He accedido a una En la que he visto Que hay algo Pero bueno Pues vale Pues aquí está ya antes Pero bueno Así lo vi vosotros Venga, dale caña a esto Registro dañado Registro espaciales disponibles La señal me ha conducido Al resto del carguero Fragmentos colosales De metal repartidos Por el terreno No fueron estos mensajes No fueron estos mensajes Los circuitos que fallaron De la ruina olvidada Hace tiempo Encuentro el registro del piloto Emitiendo destello Entre los escombros Espero órdenes Solicitar registro En lugar de mostrar El registro de la nave La terminal lanza Una extraña secuencia numérica Tras los números Emite un breve mensaje La anomalía procede De las estrellas Alza el vuelo El final del mensaje Contiene un esquema Del hiperturbo Uh, coger plano Vale Una nave convencional No para un carguero De estas dimensiones Alguien colocó esto aquí Tras el accidente Con la esperanza De que alguien lo encontrara Nueva tecnología descubierta Hiperturbo Si señor Y podemos hacerlo No, porque Porque necesitamos Dos microprocesadores más Y necesitamos Metal cromático Bueno, sin problema Ya veremos como lo hacemos Alcanzar velocidad De curvatura Entre sistemas colindantes Vale, para poder viajar A los sistemas Colindantes Perfectísimo Instalar hiperturbo Empieza la instalación Del hiperturbo Vale, pues a ver Nave Nave, 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 nave Nave, nave Ternología Ternología Estoy fuera de alcance ¿No? A por la nave Nave ¿Dónde estás? Allá arriba Voy para allá Ya estoy con la nave Ahora sí que sí Vamos a ver Vamos a ver Instalar Esto me sigue No se puede instalar En el inventario Vale, vamos a instalar No hay otra más historia Hiperturbo Tecnología instalada Vale, y ahora necesito El microprocesador Y necesito El metal cromático Es una aleación De metal Procesada Creada en una refinería De metales estelares Como cobre Cadmio Emirio E indio O sea, con el cobre Me vale Bueno, pues una vez Que hemos instalado esto Me pone Regresa a la nave Bueno, pues regresamos A la nave Ok, ya estamos en la nave Y ahora Informe de autodignóstico Hiperturbo instalado Con éxito Estado del combustible Hiperturbo Vacío Mi hiperturbo está listo Todo Tal vez se encuentre En las respuestas En las estrellas De ahí fuera Pero sin hacerlo de curvatura No iría en ninguna parte Necesito encontrar Una fuente de antimateria Ajustar el escáner Antimateria Buscando rastro de antimateria En el escáner de la nave Pulsamos D Sí, pero aquí en la nave Poco me lo va a hacer ¿Sabes? Y realizar un escáner Sobre la órbita Vale, vale, vale Sobre la órbita Pero vamos a ser listos ¿Vale? Que no se nos vaya la olla No nos vamos a ir con la nave No gastemos combustible Que ahora mismo No nos hace falta Y vamos a pillar el TP Seamos listos Seamos listos Que aún podemos volver a casa Teletransportador A casa Volver Vámonos Ya está, lo tenemos Y ahora sobre nuestra órbita De nuestro planeta Pues encontraremos Para hacer más hiperturbo Y poder viajar a otros planetas Mucho más rápido Vale Lo tenemos Yo creo que por aquí Hoy lo podemos dejar Me han quedado los paneles Sonales pendientes Para poder darle Un tiento ahí A la cosilla Y a partir de ahí Pues a corretear Por el mundo Como me gusta Ver esto así de fondo Increíble Vale Sistema Ya he descubierto esto Ok Vamos Como me cuesta entrar aquí Por cierto Vale Si yo cojo Hago así Hago así Hago así Y ¿Cómo quito eso? No Lo que quiero es quitarlo O desactivarlo Activar colocación Con la V Ah Ojo No 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 era lo que yo quería Z Vale Eh Quita el cableado Borrar Vale Ya está Así esto me va a permitir Eh Ahorrar aquí energía Y cuando quiera utilizar el teleport Pues directamente Lo utilizo Y ya está Y no me como la cabeza ¿Vale? Más o menos La idea es esa Ya veremos lo que pasa Vamos a guardar aquí Por el que dirán Por los loles Las risas y esas cosas Registramos nuestra base Eso es Muy bien Bueno pues yo creo que en el día de hoy Ha sido completito Porque hemos completado Todo lo que podíamos De la De la Multi herramienta A su vez hemos conquistado O sea conquistado Conseguido ya Uy susto loquísimo Hemos conseguido ya El hiperpropulsor Para poder ir a cualquier Planeta del sistema solar este Y a partir de ahí Escúchame Que Que ya estaría eh Que a partir de aquí Se consiguen Vale yo me voy a acercar Allí esos barracones Porque hay una cosilla Que normalmente me dan anites Y me mola Me mola que me den anites Así que vamos con ello Bueno espero que os haya gustado Y nos vemos con más en el próximo Adiós